Una nueva normativa medioambiental está próxima a comenzar a regir y está dirigida a las empresas, incentivándolas a hacerse cargo de sus desechos, específicamente envases y embalajes. Se trata de la denominada Ley REP, cuyos detalles nos dio a conocer la profesional de la Secretaría Ministerial de Medio Ambiente, Paulina Guzmán, recalcando además que está vigente un proceso de consulta pública a través del sitio consultaciudadanas.mma.gov.cl hasta el día 23 de julio. La Ley 19.920, que corresponde a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, donde los productores de ciertos productos prioritarios tienen que hacerse cargo a través de sistemas de gestión que tienen que financiar y organizar para recuperar los residuos derivados de los productos que ellos ponen en el mercado. Y en base a la implementación de esta nueva normativa, se está hoy día en consulta pública el anteproyecto de decreto que establece las metas para el producto prioritario envases y embalajes, que obviamente se tiene que poner en práctica, de aquí al año 2022 se debería iniciar esta puesta en marcha de envases y embalajes, esta regulación. Y obviamente tiene algunas exigencias y metas que deben cumplir estos proveedores, estos productores. Y bueno, nosotros estamos tratando de difundir esta nueva normativa, este nuevo instrumento que se va a poner prontamente en vigencia. Por su lado, la Ceremi de la Cartera, Mónica Saldías de la Guarda, invitó a quienes quieran conocer más de esta nueva normativa a asistir a una charla que se efectuará este viernes en el Auditorium de la Mutual de Seguridad a partir de las 17 horas. Nosotros queríamos invitar a toda la comunidad, a todos los productores, a los distribuidores a participar de este taller que va a ser el día viernes, el viernes 5 a las 5 de la tarde en la Mutual de Seguridad, para que se informen de qué es lo, cuáles son las metas que propone esta normativa, cuál es nuestro foco como gobierno. Nosotros incorporar lo que es la economía circular y así darle valor a nuestros residuos como una materia prima que se puede volver a insertar dentro de la cadena productiva. Así que todos invitados para que conozcan los alcances de esta normativa, de este reglamento próximo a salir y puedan hacer también sus observaciones. También está abierta una página web donde hay un link donde ustedes también pueden emitir sus comentarios. Esto va a estar abierto hasta el día 23 de julio, así que todos invitados. La nueva normativa tiene un fuerte sello territorial, de ahí la importancia que los interesados e interesadas en esta materia puedan asistir a este conversatorio y también participar en la consulta pública, ya que así se podrá contar con una institucionalidad robusta y sustentada en la participación ciudadana.